Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Desde este viernes la Cámara de Comercio de Tuluá dispondrá varios puntos móviles con el fin de facilitar a los empresarios el proceso de renovación a su matrícula mercantil. La implementación de estos puntos móviles tiene como objetivo brindar herramientas a aquellos comerciantes que no cuentan con el tiempo para realizar la renovación de matrícula mercantil. La Cámara de Comercio de Tuluá ha dispuesto de unos puntos móviles ubicados en Olímpica La Campiña y Olímpica Las Delicias. A partir de mañana van a estar ubicados estos puntos móviles, mañana jueves y viernes, de 9 de la mañana a 4 de la tarde vamos a estar en Olímpica La Campiña. La próxima semana, el jueves y viernes de igual forma en Las Delicias, prestando todos los servicios de renovación, matrículas, asesorías en general. Adicional a esto también habrá ampliación en horarios de atención. Nosotros vamos a estar trabajando a partir del sábado 11, vamos a trabajar por sábados 11, 18 y 25, de 8 de la mañana a 12 del día. Y también vamos a estar trabajando la última semana, lunes 27 a 31 viernes, en jornada continua. Los comerciantes también podrán realizar este trámite a través de la página web. Es vía web, usted puede hacer la renovación simplemente dando un clic, ingresando a nuestra página web y allí puede hacer bajo tres modalidades de pago. Pago presencial, imprime el formulario virtual, lo imprime y puede realizar el pago aquí en Cámara de Comercio o en Servipagos. También ya tenemos un nuevo convenio con Servipagos en donde usted también puede renovar su matrícula y expedir certificados. El otro pago, que es el pago en línea, que lo hace directamente por los botones PC con su tarjeta crédito o tarjeta débito. Y la otra modalidad es el pago en bancos, que lo puede realizar a través de código de barras en el Banco de Occidente. Aquellos comerciantes que no hayan cumplido con este deber legal hasta el próximo 31 de marzo serán sancionados por la Superintendencia de Industria y Comercio. Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver.